Permiso, Chalo. ¿Qué pasó, Barrios? ¿Los mataste? Aún no. ¿Cómo que aún no? ¿Por qué aún no? Un gato gordo no aterrizó. Dice el titi que viene en otra avioneta con mercancía. Está bueno. Bueno, déjame terminar de rezarle aquí al patrón. Veo al titi y cuando el titi llame al gato gordo, ahí lo matas. ¿Habíamos hablado de dejar vivo al titi? Sí, cambié de opinión. Para desconfiado, desconfiado y medio. Mátalo. Perfecto. Permiso, Chalo. Ah, otra cosa. Muy importante que olvidaba decirle. ¿El titi le trajo un regalo? ¿El titi? ¿Un regalo para mí? Así es. ¿Qué me trajo? Una mujer. Me perdonar que lo voy a decir, pero es una mujer tan hermosa o más hermosa que ella. Che, Barrio, ¿cómo se te ocurre comparar una golfa con mi virgencita? Lo sé, lo sé y lo siento, señor, lo siento mucho. Pero cuando la vea me va a decir mentiroso. Marius. Sí. Vayan alistando a Gustavo. Claro que sí. Permiso, Chalo. El viaje a Rusia se decide. El hexagonal final termina. México ya está clasificado, pero quiere la cima. No, parce. Esa vieja no vino. Bendiciones, les mando el Chalo. Malverde. Qué bien. En cinco minutos los ve. Adelante. 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 Señor, ¿todo listo? Estamos esperando su orden. Buenas tardes, comandante. ¿Cómo está? Buenas tardes. El director de la TEA en Colombia. Es un gusto, señor. Para seguir. Estamos esperando comunicación de nuestra gente infiltrada. Sin su señal no podemos avanzar. Muy bien. Aguardaremos aquí, pero recuerda que estamos a 15 minutos del objetivo y no podemos acercarnos más porque nos pueden descubrir los hombres que están merodeando por toda la zona protegiéndolo. Ojalá que 15 minutos sean suficientes. Hay un pendiente importante. Algo que le está quitando el sueño aquí a la niña. ¿Por qué no me ayuda que Danielita pueda dormir en paz? Créame que en eso trabajamos todos los días. Pues yo creo que no es suficiente. Porque en esa vuelta, como dicen ustedes, a la tal Catalina, que se han tardado mucho. ¿Por qué no me ayuda que la niña pueda tener por fin tranquilidad? Porque ella no la va a tener hasta que esa vieja deje de respirar. Pues aunque no lo crea, lo que pasa con la señorita Catalina es que tiene más vidas que un gato. Hemos hecho muchas veces la vuelta para poder salir de ese problemita, pero no hemos podido. ¿No ha podido? No se preocupe que pronto lo vamos a lograr. Pronto no me suena profesional. Lo que quiero decir es que inclusive hoy queríamos darle la sorpresa a la señorita Daniela, pero no se pudo. ¿Y por qué? Porque teníamos planeado ya un operativo para poder hacerlo durante el sepelio de Marcial Barrera. Pero me dicen los pistoleros que tengo allá que no se presentó. Está de buena relastofía esa. Concédele, señores, descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, señores, descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano Marcial Barrera descanse de la paz de nuestro señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Usted fue como mi papá, mi jefe, mi guía. Lo hagas en paz, Marcial. Que los días que me quedan de vida los voy a dedicar a vengar su muerte. Hasta el último de los días. Lo haré, porque si no se va a quedar así, vayas en paz. Que Dios lo tenga en su santa gloria, señor. Tica. Tica, venga. Sí. Es que Hilda está ya solita. Yo me voy a ir adelantando. Sí, sí, despídase y vaya adelantándose tranquilo. Yo me encargo aquí. Todo bien. Chucky, ya me voy adelantando, ¿yo? Vamos para adelante. Hijo, nos vemos. Y también vemos. Bueno. Marci, esta no es la mamá de la Catalina esa. Marci, ya me vengo. Marci, ya me voy a ir. Y ya me voy a ir. No, no, no. No, no. Yo me voy a ir. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!